En el intestino delgado tienen que acordarse que el intestino delgado es la zona de digestión y absorción de alimentos. De los nutrientes, ¿no es cierto? Esencial. Digestión y absorción. Digiere porque al intestino delgado llegan todas las enzimas del páncreas, ¿no es cierto? O de la parte superior, del estómago, etc. y se van a digerir. Y es la zona que va a absorber la mayor cantidad de alimentos. ¿Cuánto es el área de absorción del intestino delgado? 250 metros cuadrados es el área de absorción. 250 metros cuadrados y para ello tiene que tener adaptaciones. Eso te tienes que acordar. Son tres adaptaciones que tiene el intestino delgado para aumentar su área de absorción. Primera adaptación, las llamadas válvulas de Kerkrin. O también llamadas válvulas cogniventes, que son proyecciones de la mucosa. ¿No? Proyecciones de la mucosa del intestino delgado. Las válvulas de Kerkrin o cognivente es la primera adaptación del intestino delgado para aumentar el área de absorción. Aumentan tres veces el área de absorción. Tres veces. Pero hay otro que aumenta diez veces el área de absorción. Bueno, eso viene a ser la segunda adaptación, que vienen a ser las vellosidades intestinales. Las vellosidades, que son prolongaciones hacia arriba, aumentan el área de absorción. Diez veces. Pero el más importante son las micro vellosidades. ¿Por qué las micro vellosidades son las más importantes? Son la tercera adaptación, porque aumentan veinte veces el área de absorción. ¿Ya? Micro vellosidades. También llamado borde en cepillo. Es lo mismo. ¿Micro vellosidad o borde en cepillo? Esas micro vellosidades, que son prolongaciones del enterocito, como lo están viendo ahí, forma de dedos, ¿no? Son las micro vellosidades o borde en cepillo, que aumentan hasta veinte veces el área de absorción. De tal manera que el intestino, como pueden ver, debido a estas tres modificaciones, es que tiene un área de doscientos cincuenta metros de absorción. ¿Ya? Válvulas de Keriklin, vellosidades, pero la más importante, las micro vellosidades o borde en cepillo. ¿Ya? O borde en cepillo. Muy bien. La motilidad del intestino delgado tiene dos tipos de movimiento, el peristaltismo y los movimientos de segmentación. Son dos tipos de movimientos, de motilidad en el intestino delgado. El peristaltismo, ¿correcto? El peristaltismo tiene una función propulsiva. ¿Por qué? Porque va a dirigir la materia o el bolo alimenticio en dirección próxima a la distal, ¿no? Miren cómo el movimiento propulsivo, ¿no? Lo va a empujar hacia la parte distal. Cuando está por detrás del bolo alimenticio, el que se está contrayendo es la capa circular. En cambio, la que está delante va a actuar a través de la contracción de la capa longitudinal. Recuerden la disposición de las capas, ¿no? Sile. Circular interna y longitudinal externa. La capa circular se contrae por detrás del bolo y la capa longitudinal se contrae por delante del bolo alimenticio. De tal manera que esa va a tener la función propulsiva. En cambio, la segmentación tiene la función de mezclado. Permite mezclar el contenido intestinal con los jugos para favorecer la digestión y la absorción. Entonces, las ondas de mezclado, perdón, el movimiento de segmentación tiene función de mezclado para favorecer la absorción y la digestión de los alimentos. ¿Qué células podemos reconocer en el intestino delgado? En sus glándulas, ¿no? Entonces, el intestino delgado es así. Si hacemos un corte, vamos a tener esto de acá. Miren, esto serían las vellosidades intestinales. Y hay unas criptas que se van hacia abajo, unas prolongaciones hacia abajo, que se conocen con el nombre de criptas de Lieberkuhm. ¿Ya? Criptas de Lieberkuhm. Las que están hacia arriba, vellosidades. Las que están hacia abajo, criptas de Lieberkuhm. ¿Qué van a contener las vellosidades? Células mucosas, células calisiformes, o también llamadas células de globet, que forman muco. Y los enterocitos, que tienen el borde en cepillo. Ese enterocito que tiene el borde en cepillo, ¿qué función tiene? Tiene función de absorción, porque va a terminar de absorber los nutrientes esenciales, pero también participa en la digestión, porque tiene enzimas. Se llaman enzimas que están ubicadas en el borde en cepillo. ¿Y cuál es una enzima que tienes que recordar? La enteroquinasa. La enteroquinasa está en el borde en cepillo de los enterocitos. ¿Para qué servía la enteroquinasa, doctores? ¿Para activar a quién? Al tripsinógeno que venía del páncreas. Y una vez activado el tripsinógeno, la tripsina activaba a todos los demás. Ahí está la enteroquinasa. Dipeptidazas. Para digerir a las proteínas, a los dipéptidos. Y las disacaridazas. Para digerir a los disacáridos. Acá está la lactasa, la maltasa, ¿no es cierto? La sacarasa, que son disacaridazas. Pues el paciente que tiene intolerancia a la lactosa es porque no tiene estas enzimas. Estas disacaridazas están ausentes en el paciente. Por eso tiene intolerancia a la lactosa. No puede digerir la lactosa. Ya está. Y en las criptas de Lieberkuhn, ¿qué vamos a encontrar? Otras células. Como por ejemplo, tenemos las células de Panet. Importantes. Están en el fondo de las criptas de Lieberkuhn. Las células M. Que tienen función inmunitaria. Acuérdate de otra función. Cuando te pregunten el tubo digestivo, ¿qué función tiene? Digestión, absorción, secreción, motilidad. Pero otra función del tubo digestivo es la función inmunitaria. Forma una barrera inmunitaria. Por eso cuando le damos a un paciente nutrición parenteral total y le dejas de hacer trabajar al intestino, entonces el intestino pierde, se atrofia y empieza la traslocación bacteriana. Es por eso que debemos conservar la mucosa del tracto gastrointestinal. Porque actúa con una función inmunitaria. Y el ejemplo está acá. Célula Panet, célula M. La célula Panet forma lisocima, que es un potente bactericida. Y la célula M transporta antígenos. Transporta antígenos. ¿A dónde? A los folículos linfoides. ¿Cuál es la zona que tiene más folículos linfoides del intestino delgado? Duodeno, yeyuno o ilión. Ilión. Ahí están las famosas placas de Peyer. Placas de Peyer. Por eso a la tuberculosis les gusta la zona ileal. Porque justamente ahí se va a presentar al mycobacterio, ¿no? En estos folículos linfoides. Causando una ileitis. Entonces, el intestino tiene función ojo inmunitaria. ¿Verdad? Función inmunitaria. Miren, tres células que deberían recordarse. El intestino delgado es la célula caliciforme, Caliciforme, que les he dicho, propia del intestino. Esto no hay en el estómago. Solo el intestino tiene célula caliciforme. También llamada célula de Globet, que forma moco. La célula de Panet, que tiene un tiempo de vida media de 20 días. A diferencia del enterocito. ¿Cuánto vive el enterocito? Dos a tres días. O sea, el enterocito se está recambiando. Cada dos a tres días. Pero la célula de Panet dura 20 días. Forma la lisocima, ¿no? Potente bactericida. Y esta es la célula M. ¿Qué hace la célula M? Transporta antígenos de las bacterias. ¿A dónde? A los folículos linfoides. Eso es. Transporta antígenos hacia los folículos linfoides. ¿Estamos? Muy bien. Y luego tenemos acá el intestino grueso. Parte final del tubo digestivo. Que tiene también una división funcional, igual que el estómago. Una parte proximal y una parte distal. La parte proximal, doctores, lo da el ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Esa es la parte proximal. Y la parte distal lo da lo que queda del colon transverso, colon descendente y recto sigmoides. Entonces hay una división ahí funcional, igual que el estómago, ¿no? Una parte proximal y una parte distal. La parte proximal, ciego, colon ascendente, mitad del colon transverso y lo que queda distal. Y miren la función que tienen cada uno de estas dos porciones. La parte proximal del colon, ¿de qué se encarga? Miren, de absorber agua. Esa es la función de la parte proximal. Quitarle agua a las deposiciones. Entonces acá miren en el gráfico, como el intestino delgado, con sus tres porciones, duodeno, yeyuno, híleo, miren cómo reabsorbe agua. Y el colon le ayuda a reabsorber agua. ¿Correcto? ¿Qué parte del colon reabsorbe agua? La parte proximal. Le quita agua a las deposiciones. Ojo, el que absorbe más agua es el intestino delgado. Absorbe siete a ocho litros. Es el que más absorbe. El colon le ayuda. Uno o dos litros. Le ayuda. Pero no es el que absorbe más agua. El que absorbe más agua es intestino delgado. Siempre el intestino delgado es el que más absorbe, es el que más va a digerir, ¿no? Porque ahí van a llegar todos los jugos digestivos. Muy bien. Miren, ¿qué hormona trabaja acá? La aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe agua junto con qué? Con sodio. Miren, reabsorbe agua, reabsorbe sodio y cloro también. La absorción de agua, doctores, se acompaña de sodio y de cloro. De esa manera se reabsorbe el agua en el intestino, sea delgado o sea grueso. El agua se absorbe con sodio y cloro. Entonces, la parte proximal del colon se encarga de quitarle agua a las deposiciones. Entonces, tú te puedes dar cuenta acá, miren, cuando las deposiciones llegan al ciego, miren, acá se ha abierto la válvula iliosecal, miren cómo está líquida la deposición. Cuando va ascendiendo por el colon ascendente y el transverso, miren cómo se vuelve más consistente la deposición. Porque la parte proximal se ha encargado de reabsorber agua, sodio y cloro. De esa es la función. Y la función de la parte distal, ¿cuál es? Almacenar las deposiciones. Almacenar la materia fecal. La parte distal almacena la materia fecal. Y la va a llevar en dirección al recto sigmoides. Por eso en el colon tenemos unas contracciones dadas por la capa muscular externa, que se llaman contracciones australes. Que viene de austras, ¿no? Australes. Las contracciones australes son propulsivas propio del colon. Propulsivas para llevar la materia fecal en dirección al recto sigmoides. ¿Ya? Al recto sigmoides. ¿Cuándo se estimula el reflejo de la defecación? Cuando la deposición ingresa a la ampolla rectal. Cuando la deposición llega a la ampolla rectal, ahí se estimula el reflejo de la defecación. El reflejo de la defecación fisiológica es en las primeras horas de la mañana, cuando uno se levanta. Lo primero que hace va al baño, hace la deposición, eso se llama reflejo ortocólico. Ese es el reflejo fisiológico de la defecación. El reflejo ortocólico. ¿Correcto? El otro reflejo de la defecación se produce después de la ingesta de los alimentos. Entonces, uno ingiere sus alimentos, también puede activar el reflejo de la defecación. Y eso se llama reflejo. Este de acá es el ortocólico y este es el reflejo posprandial que hay de varios tipos. El posprandial, después de la ingesta, hay de varios tipos. Cuando la materia fecal pasa del ilión al ciego, ese es el reflejo iliocólico. Y también tenemos el reflejo gastrocólico. Esos son los dos reflejos posprandiales. El iliocólico y el gastrocólico. Que lo que van a hacer, ¿qué es? Entonces, cuando tú consumes un alimento, el que primero va a recibir ese alimento, ¿quién es? El esófago y luego el estómago. Y el estómago reserva. Reserva. Cuando el estómago almacena el alimento, esa distensión del estómago, manda estímulo al colon a través del sistema nervioso. ¿Para qué? Para activar el reflejo de la defecación. O sea, cuando el alimento llega al estómago, el estómago se distiende y manda un impulso nervioso al colon para activar el reflejo de la defecación. Ese es el reflejo gastrocólico. Producto de la distensión del estómago. Y luego tenemos el iliocólico. Entonces, cuando la materia fecal llega a la ampolla rectal, se activa el reflejo de la defecación. Y esto va a estimular la relajación del esfínter anal interno. Relajación del esfínter anal interno. Que, ojo, es involuntario. Tú no puedes controlar el esfínter anal interno. Cuando la materia fecal ha llegado a la ampolla rectal, este esfínter se empieza a relajar. Porque el sistema nervioso es el que manda la información para que se relaje a través del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Con sus nervios sacros se llama acá. Nervios sacros, ¿no? Recuerden que el parasimpático es el sistema nervioso cráneo sacro. Tiene nervios sacros pélvicos. Que mandan información al esfínter anal interno y le dice relájate para expulsar esa materia fecal. Pero si tú no encuentras un lugar apropiado, entonces tienes que contener la materia fecal. Y el que sí puedes tú regular es el esfínter anal externo. No, porque el externo tiene inervación o control voluntaria, ya que depende del nervio pudendo externo. Recuerden, acá está la inervación del pudendo, del nervio pudendo, que tiene inervación somática. Por eso puedes controlar. Entonces, si no encontramos un lugar apropiado, este esfínter se contrae, ¿no es cierto? Hasta llegar al baño. Y una vez que llegamos al baño, ya este esfínter se relaja. Entonces, este tiene control voluntario. El externo es voluntario y el interno es involuntario. ¿Quién ayuda al reflejo de la defecación? La contracción de los músculos de la prensa abdominal. La contracción de los músculos de la prensa abdominal, los rectos, los oblicuos, favorecen el proceso de la defecación. ¿Y quién también? La relajación. ¿Qué músculo se tiene que relajar para favorecer el proceso de la defecación? El pubo rectal, músculo del elevador del ano, que tiene que relajarse para favorecer el proceso de la defecación. Porque cuando este se contrae, también genera continencia fecal. Cuando uno contrae el músculo pubo rectal, genera continencia fecal. Entonces, en el reflejo de la defecación, se relaja el esfínter anal interno, luego el externo, se contrae el músculo de la prensa abdominal y se relaja el pubo rectal. De esa manera, se completa el reflejo de la defecación. Muy bien. Y en el proceso de la digestión y absorción, entonces acá tenemos, miren, los carbohidratos. Cuando te pregunten, ¿dónde inicia la digestión de los carbohidratos? La respuesta es, en la boca. Porque en la boca, ¿qué encima tenemos? La amilasa salival. O también llamada tialina. Entonces, las glándulas salivales, a través de sus conductos, dejan en la boca esta enzima llamada amilasa salival o tialina. ¿Cuál es la que produce más saliva? La submaxilar. Es la que produce 70% de la producción de saliva. ¿Su secreción cómo es? O su conducto, primero. ¿Cómo se llama el conducto de la submaxilar? Huarton. Conducto de huarton. ¿Cómo es su secreción? Cero mucosa. Es mixta. Cero mucosa. ¿Y quién lo inerva? ¿Qué par craneal y nerval submaxilar? Facial. A través del nervio, cuerda del tímpano. Y su núcleo salival de control, que está en el tronco, en el tronco encefálico, es el núcleo salival superior. Que va a dar el control nervioso a través del facial, de la inervación de la submaxilar. ¿Cuál es el otro? Es el otro parótida. No te confundas. Parótida es la glándula más grande. Anatómicamente es la más grande, ¿no? En la zona preauricular. Es la más grande, pero no es la que produce más saliva. La que produce más saliva es la submaxilar. La más grande, anatómicamente, es la parótida. Produce solo 20% de saliva. Su conducto se llama esténon. Su secreción, su secreción es cerosa. Esta sí es cerosa. Porque la glándula parótida participa cuando estamos en masticación. Cuando no estamos masticando, la parótida no segrega la saliva. La parótida segrega saliva cuando empezamos a masticar. En cambio, cuando estamos en reposo o en masticación, la que trabaja es la submaxilar. La submaxilar siempre está produciendo saliva. Su conducto se llama esténon. Secreción cerosa, por lo tanto, es rica en enzimas. Recuerden, cerosa es rica en enzima. ¿En qué enzima está en la saliva? La milasa salivalotialina. ¿Y su inervación quién la da? El glosofaringeo. El glosofaringeo. A través del ganglio óptico, acuérdate, el ganglio óptico del glosofaringeo da la inervación a la glándula parótida. Y su centro nervioso es el núcleo salival inferior. Núcleo salival inferior. Y ya el de menor importancia es el sublingual. La glándula sublingual que produce ya menos del 10%. Conducto ribinus. Su conducto ribinus. Su secreción es principalmente mucosa. Y su inervación, el facial. Tres datos que tienes que acordarte. Conducto, tipo de secreción, inervación. De las llamadas glándulas salivales mayores. Estas son las mayores. Porque hay glándulas salivales menores también. Pero estas son las más importantes. Mayores. ¿Correcto? Entonces, estas glándulas con su componente ceroso están trayendo enzimas. La enzima es la milasa salival o también tealina que va a iniciar la digestión de los carbohidratos. Por eso en la boca inicia la digestión de los carbohidratos. Pero solo va a degradar el 20% de los polisacáridos. La milasa salival o tealina solo digiere el 20%. ¿Qué va a digerir? Almidón, glucógeno. Eso es lo que va a digerir. ¿Qué polisacárido no podemos digerir? Celulosa. Ojo. La milasa digiere almidón. Glucógeno. Que tienen enlace alfa. Por eso la milasa se llama alfa-amilasa salival. Lo que no se puede digerir, porque no somos rumiantes, ¿no es cierto? La celulosa. Porque estos tienen enlace beta. Y no tenemos beta-amilasa. Solo tenemos alfa-amilasa. Por eso la celulosa no la vamos a poder digerir. Pero es importante ingerir para dar, ¿no es cierto?, consistencia a las deposiciones. Porque va a formar parte de la fibra, ¿no? Fibra vegetal que va a ayudar al proceso de la defecación. A que las heces sean blandas, etc. Entonces, ojo, no digerimos la celulosa. Muy bien. La milasa entonces, miren, digiere el almidón a productos menores, ¿no? Miren, acá ya están disacáridos. Lactosa, sacarosa, ciclosa, maltosa. Ya digerió, al menos, a disacáridos o polisacáridos algunos. Pero el que va a completar la digestión es el páncreas. El páncreas es el que va a digerir el 70-80% de los polisacáridos. Entonces, se inicia en la boca, pero el que lo termina es el páncreas. Y es el más importante. El páncreas, a través de su jugo pancreático, va a activar la milasa pancreática y va a digerir el almidón, ¿no? En sus productos menores, ahí están los disacáridos. Maltosa, sacarosa, lactosa. Pero estos disacáridos no pueden absorberse. Necesitan un proceso de digestión más. ¿Y quién lo va a hacer? El borde en cepillo. Por ejemplo, el borde en cepillo, que está ubicado en los enterocitos, va a terminar de digerir a los disacáridos. ¿Por qué? Porque el borde en cepillo tiene la maltasa, la sacarasa y la lactasa. De tal manera que los va a convertir en qué? En monosacáridos. ¿Y quiénes son los monosacáridos? Glucosa, galactosa y fructosa. Esos son los monosacáridos. Glucosa, galactosa y fructosa. Y recién como monosacáridos, ya son nutrientes esenciales, se van a poder absorber, ¿no? Pregunte bioquímica, la maltosa. ¿De dónde se forma la maltosa? Glucosa más glucosa. La sacarosa. ¿De dónde se forma la sacarosa? Glucosa más fructosa. Y la lactosa se forma de glucosa más galactosa. Esto es lo que hacen las disacaridasas del borde en cepillo. Las disacaridasas del borde en cepillo convierten los disacarios en monosacarios. Y ya estos sí pueden absorberse directamente. La glucosa, la fructosa, la galactosa, como ya son nutrientes esenciales, se pueden absorber de forma directa. ¿Correcto? En el caso de las proteínas, te preguntan, ¿quién inicia la digestión de las proteínas? El estómago. Acá sí, el estómago es el que inicia la digestión de las proteínas. ¿Por qué? Porque el estómago tiene la producción de pepsinógeno. ¿Qué célula produce el pepsinógeno? ¿La célula parietal? No, principal. La célula principal produce el pepsinógeno. ¿Y quién va a activar el pepsinógeno? El ácido. Lo va a convertir a pepsina. ¿Y quién producía ácido? La célula parietal. Ya está. Pues tienes que acordar. La célula parietal está en la pared para que produzca ácido. Y la principal está abajo, que produce pepsinógeno. Y al pepsinógeno le cae el ácido y se convierte en pepsina. Y la pepsina va a iniciar, ahí está, la digestión de las carnes, ¿no? De las proteínas. Muy bien. Otro factor importante acá, el factor intrínseco, que va a favorecer la absorción de B12. Que también lo produce la célula parietal, ¿no? La célula parietal produce ácido y produce factor intrínseco para absorber la B12. Entonces, la pepsina empieza a degradar las proteínas a péptidos pequeños, ¿no es cierto? Y nuevamente, el 30% se digiere acá de las proteínas. Nuevamente. ¿Quién va a completar el 70% de la digestión? Páncreas. El jugo pancrático, con su secreción cerosa, rica en enzimas, que va a ser estimulada, ¿por quién? Por la colesistoquinina. Ojo, la colesistoquinina aumenta la secreción rica en enzimas del jugo pancrático. En cambio, la secretina, ¿rico en qué? En bicarbonato. La secretina hace que el jugo pancrático tenga bastante bicarbonato. Y la colesistoquinina, rica en enzimas. ¿Para qué? Bicarbonato, para neutralizar el ácido que viene del estómago, y las enzimas para digerir, ¿no? Las enzimas para digerir. Ahí tienen todas las enzimas, pero ¿cuál es la más importante? Tripsinógeno. Que se va a activar con la enteroquinasa, miren, recién en el intestino se activa. No se activan en el páncreas, no se activan en los asinos. Recién en el intestino, la enteroquinasa activa la tripsina, y la tripsina en cascada va a activar a todas las demás. Carboxipeptidasa, quimiotripsina, etc. De tal manera que se completa la digestión de las proteínas. Adipéptidos, tripléptidos. Y nuevamente, los dipéptidos no pueden absorberse. Entonces, ¿quién tiene las enzimas llamadas dipeptidazas? El borde en cepillo de los enterocitos. Por eso el borde en cepillo no solo sirve para absorber, sino también sirve para terminar de digerir. Porque tiene disacaridazas, dipeptidazas, que van a convertir a los dipéptidos en aminoácidos. Y ahora sí, como aminoácidos, pueden absorberse. Como aminoácidos, pueden absorberse. ¿Correcto? Y lo más difícil de digerir son las grasas. Esto es lo más difícil de digerir. ¿Correcto? Las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas son liposolubles. Cuando llegan al tubo digestivo, entonces las enzimas no pueden atacarlas porque son grandes gotas de grasa. Entonces, doctores, el primer proceso es hacer esto. La emulsificación de las grasas. ¿Y en qué consiste? Las grandes gotas de grasa, convertirlas en pequeñas gotas. Uno a tres micras. Entonces, las grandes gotas de grasa, convertirlas en pequeñas gotas de grasa. Eso es como se llama emulsificación. ¿Y quién hace eso, doctores? Las sales biliares, el ácido cólico, el ácido disoxicólico, son las que van a emulsificar. Porque rompen la tensión superficial, ¿no es cierto? Tienen una acción, eso se llama acción detergente, ¿no? El detergente quita la grasa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es romper la tensión superficial. Al romper la tensión superficial, la gran gota de grasa se convierte en pequeñas gotas de grasa. Entonces, eso se llama función detergente. Porque disminuye la tensión superficial, convirtiéndola en pequeñas gotas de grasa. Ese proceso se llama emulsificación. Ahora sí, como están pequeñas gotas de grasa, las enzimas pueden actuar. La lipasa, la colipasa, que es también una enzima que participa, del páncreas. Ojo, hay una lipasa lingual, pero esa lipasa lingual trabaja sobre todo en el lactante, en niños. Y en el adulto, esta es la más importante. Lipasa y colipasa pancreática. ¿Correcto? Lipasa y colipasa limprática. Entonces, las enzimas atacan las pequeñas gotas de grasa y ahora sí van a poder digerirla. ¿Cuál es el principal componente de las grasas? Cuando uno se come su pollo a la brasa, ¿no? El principal componente son los triglicéridos. Tenemos triglicéridos. ¿Por qué? Porque está compuesto de un glicerol y tres ácidos grasos. ¿No es cierto? Unidos por un enlace llamado éster. Entonces, hay un alcohol que se llama glicerol y tres ácidos grasos. Entonces, por eso se llama triglicérido. Pues tri, porque tiene tres ácidos grasos y tiene el alcohol glicerol. Se llama triglicérido. Ese es el principal componente de la grasa. Entonces, cuando la lipasa, la colipasa actúan, lo que hacen es romper el enlace éster. ¿Y en qué van a convertir esto? En glicerol, que se queda con un ácido graso y dos ácidos grasos libres. Eso es lo que hacen la lipasa y la colipasa. Rompe dos enlaces éster de tal manera que voy a tener monoglicéridos y ácidos grasos libres. Monoglicérido y ácido. Eso es lo que hace la lipasa pancrática. Eso es lo que hace la lipasa pancrática. ¿Correcto? Después de haber hecho la emulsificación. Pero doctores, así como monoglicérido y ácidos grasos no pueden absorberse. No puede absorberse. ¿Por qué? Porque estas sustancias son liposolubles. Y el tubo digestivo es hidrosoluble. Entonces, no puede absorberse. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas estructuras que ya se han desintegrado? Tienen que agruparse formando las llamadas micelas. ¿Qué son las micelas? Es la agrupación de monoglicérido y ácidos grasos libres. Se agrupan. ¿Correcto? ¿Y cómo micelas recién van a poder absorberse? Solas no. Como micelas agrupándose. Y nuevamente, ¿quién sirve para formar micelas? Las sales biliares. Por eso, las sales biliares emulsifican y forman las micelas. ¿Para qué sirve la emulsificación? Para digerir las grasas porque van a poder actuar las enzimas. Y las micelas van a servir para absorber. Ahora sí, como micelas pueden absorber por eso, ojo a si te preguntan ¿cuál es el contenido de las micelas? Este es el contenido de las micelas. ¿Qué tiene? Monoglicérido, ácido graso, sales biliares, también hay colesterol. ¿Correcto? Pero, ¿qué no hay en las micelas? Triglicéridos. No puede haber triglicéridos porque el triglicéridos se ha desintegrado, ¿no es cierto? Con la acción enzimática. Esa es una pregunta de básicas. ¿Qué sustancia no forma parte de las micelas? La respuesta era triglicéridos. Porque el que está formando parte de las micelas son los ácidos grasos, el monoglicérido, el colesterol, las sales biliares. Muy bien, entonces, entran las micelas que ya saben su composición y ¿qué hace el enterocito? Doctores, el enterocito lo que hace es de nuevo integrarlo. ¿Cómo integrarlo? O sea, de nuevo forma triglicéridos. Lo vuelve a unir. El enterocito lo vuelve a unir. Los ácidos grasos al glicerol. Es decir, nuevamente, dentro ya del enterocito se va a formar triglicéridos. Que va a ser expulsado, miren, hacia los capilares o hacia el sistema linfático en forma de los famosos kilomicrones. Cuando te mencionen ¿cuál es el contenido de los kilomicrones? Ahí sí. El contenido de los kilomicrones es triglicéridos. De esa manera se va a expulsar estos triglicéridos que se van, que se han absorbido, ¿no? No expulsar, sino pasar a la circulación la absorción de estos triglicéridos. Por eso, cuando te pregunten ¿cuál es el componente principal de los triglicéridos o cómo se transportan los triglicéridos que vienen de la dieta, ¿no? Exógeno. Eso es a través de los kilomicrones que se forman en el enterocito. ¿Y cómo se transportan los triglicéridos endógenos? Nosotros formamos triglicéridos también. No todo viene de la dieta. Podemos formar triglicéridos. Y esos triglicéridos endógenos que no vienen de la dieta se transportan a través de esta lipoproteína, el BLDL. Pero ojo, el BLDL transporta triglicéridos endógenos que nosotros hemos formado. Porque el que viene de la dieta, ¿no? Cuando te comes es grasa, ese es kilomicrón. Viene de la dieta, pues es exógeno. ¿Y quiénes son los que transportan colesterol? El HDL y el LDL. Son los que transportan colesterol endógeno, ¿no? Endógeno. Colesterol endógeno. Entonces, esas es el transporte de lípidos, ¿correcto? Entonces, los kilomicrones van a transportar los triglicéridos que vienen de la dieta, que recién se han absorbido. Es decir, los triglicéridos exógenos. Y si esos triglicéridos tienen ácidos grasos de cadena larga, más de 16 carbonos, no pueden pasar a la sangre. Tienen que pasar al circuito linfático. En cambio, si esos ácidos grasos son de cadena corta o mediana, pasan así directamente a los capilares. Esa es la diferencia. Pasan directamente a los capilares. Cuando son ácidos grasos de cadena corta y mediana. ¿A dónde? A la circulación portal, ¿no? A la circulación portal. Ya está.